Tristemente, puesta en pie, acaricias con los dedos la esperanza muerta. No te falla la vergüenza de este año que no fue, ese año que esperábamos tener. Y lamentas con miradas lo que no se puede ni explicar, lo que no has guardado porque al no ser lo esperado no quisiste ni archivar. Ni un solo momento, ni un segundo viado, este amor impuro y agotado, enfermo y delicado, pequeño y despistado que se acabó. Este amor se acabó, como se dan los latidos de tu amor, como terminan los mensajes que me mandas. Este amor se acabó. Repetimos los errores, que si antes eran grandes, ahora son enormes. Repetimos los errores, que lamentamos no tenernos solo dentro y en los fieles, que nos alinean en distancia, cambian todo y nos perdonen. Nuestra falta de cabeza es verdad.